¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo Dominguero. Mi nombre es Facundo y espero que estén muy muy bien. Vamos a hablar de este cover que subí paso a paso a Routenote, esta discográfica independiente que yo uso para publicar mi música, covers o mi música propia en todas las plataformas digitales. En este caso fue un cover, por lo cual hace el proceso bastante más fácil porque no tenemos que registrar la música, ya que el copyright le pertenece al artista original. Yo ya hice dos videos sobre este tema, pero el segundo video es un video donde directamente subí un cover de la banda Green Day paso a paso. Ese cover ya está publicado, ya está live en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en YouTube Music, pero hay un pequeño ajuste que tuve que hacer. Routenote me envió un email y tuve que hacer un pequeño ajuste con respecto a la distribución de la música por el tema del copyright. El tema del copyright, como yo explico en ese video, le pertenece al artista, pero yo tengo los derechos sobre la grabación o lo que se conoce como la AP de Phonogram en inglés. Así y todo, igualmente Routenote me envió un email diciendo que tenía que hacer ajustes con respecto a la configuración de distribución del cover, ya que algunos países tienen diferentes legislaciones con respecto a todo lo que tiene que ver con copyright. Así que vamos a ir a la computadora, le voy a mostrar el mail que recibí, le voy a mostrar cómo resolví esto y finalmente a los 3-4 días el cover estuvo publicado. Vamos a la compu que les muestro todo, dale. Bueno, aquí ya estamos logueados en el sitio de Routenote y les voy a mostrar el cambio que tuve que hacer con respecto a territorios para que finalmente aprueben mi cover para publicar. Vamos a ir a discografía. Dentro de mis trabajos aprobados y publicados tengo mi propia música, tengo mi disco de covers y tengo también Redundant, este single que yo grabé especialmente para demostrarles cómo lo subo a todas las plataformas. Les voy a mostrar entonces el cambio que yo hice con respecto a territorios. Recordá que en este caso es un single, pero también podrás estar publicando un álbum de varios temas o un EP. Entonces vamos a ir a Manage Stores y aquí les voy a mostrar el pequeño cambio que hice. Y básicamente lo que tuve que cambiar es que dije excluir estos territorios, Canadá, India, México, Pakistán y Estados Unidos, de todas estas plataformas. Esta lista de plataformas viene básicamente de un email que yo recibo de Routenote. Y no dice en inglés, se lo voy a leer en inglés, pero básicamente de aquí viene la información. Dice, you can now distribute cover trucks to Spotify, Deezer, Pandora without needing a mechanical license. Es decir, sin necesitar una licencia. En el caso de que quieras publicar, me dice a nuestras otras plataformas necesitarías una licencia. O directamente podés excluir Estados Unidos, Canadá, México, Pakistán o la India. Entonces básicamente lo que yo hago es dejar estas plataformas como no excluidas de todos los países. Y todas las otras que ofrece Routenote, sí excluirlas de estos países. De esa manera yo logré que Routenote publique mi cover. Espero que se entienda. Vamos a volver a Routenote para que lo vuelvan a ver. Es bastante fácil lo que tienen que hacer. Y de esta manera no necesitarían una licencia mecánica. No necesitarían pagar absolutamente nada. Su cover se sube gratuitamente a todo el mundo con estas pequeñas limitaciones con respecto a algunas tiendas. Pero se sube a todo el mundo y además, por supuesto, van a cobrar regalías por la grabación. Como ya les expliqué en los videos anteriores. Volvamos entonces a Routenote. Básicamente lo que hice fue seleccionar Exclude These Territories. Excluí estos territorios. Puse Canadá, India, México, Pakistán y Estados Unidos. Lista que vino en el email que me mandó el moderador. Y agregué todas las otras plataformas que no nombran en ese email. Con esto le dice Iba Continue. Y finalmente mi cover fue aprobado. Ahora les voy a mostrar cómo se ve en Spotify. Y aquí estamos en Spotify. Entonces fíjense que sale como Latest Release. Como el último trabajo publicado. Fíjense que está tercera en popularidad. Se ve que estuvo la gente ya escuchando el cover. Y por supuesto cuando venimos más abajo está como Singles and EPs. Es un single. Y como ven aquí está publicada la canción. Pueden ustedes por supuesto cobrar regalías por las grabaciones. Les voy a mostrar de vuelta en Routenote cómo es esto. Estamos aquí nuevamente en Routenote. Y les voy a mostrar que si voy a Sales and Report, Statistics. Yo ya voy ganando unos 23 dólares. Hace ya varios meses que yo tengo publicado mi álbum de covers. Además tengo publicada mi propia música. Por lo cual cobro todavía más regalías. Porque el copyright me pertenece. Pero quiero mostrarles que los covers generan ganancias. Fíjense que Big Distraction. Que es mi, vamos a decir, label para covers. Generó 5 dólares. Y yo estoy generando esto por las grabaciones. Siendo que los temas no me pertenecen. El copyright le pertenece al artista. Fíjense que Knockin' on Heaven's Door, por ejemplo, la versión de ukulele, ya generó 2.51. Times Like This, este tema de Foo Fighters, generó 1.45. O sea, quiero mostrarles que pueden generar regalías. Pueden generar dinero con sus covers. Con las grabaciones, lo que se conoce como Phonogram, les pertenece. Siempre recuerden que el copyright es del artista original. Route Note no nos va a cobrar absolutamente nada por publicar la música a través de ellos. Ellos cobran un porcentaje cuando entra una regalía. Y por supuesto, otra parte de esa regalía va a ir al artista original en el caso de un cover. Espero que se haya entendido todo. Cualquier duda que tengas, por favor, déjame un comentario en el video. Te voy a intentar ayudar. Pero recordá que en el segundo video de esta, vamos a decir, miniserie sobre cómo publicar covers, yo subí este tema paso a paso. Así que no te podés perder. Te deseo mucha suerte. Animate a publicar tu música si tenés covers, si haces tus temas a tu manera. No tengas vergüenza, dale para adelante. Y nos estamos viendo muy pronto. Cuídense.